Mujer, sin palacios, eres toda una reina, te lo dice mi jeringa Ayer te fui, te crucé por la calle, no hizo falta que mires ni que me saludes, fue tan solo mirarte Ya me habían contado de terrible maltrato, pero te vi con él, te llevaba del brazo como si cualquier cosa Te dio vergüenza ajena, tu entrega y su descaro Quien no te valore, no te merece, un día papá Ayer entre ti, te crucé por la calle, no hizo falta que mires ni que me saludes, fue tan solo mirarte Ya me habían contado de terrible maltrato, pero te vi con él, te llevaba del brazo como si cualquier cosa Me dio vergüenza ajena, tu entrega y su descaro Él no sabe lo que tiene a su lado Date cuenta, estás ciega, no has notado El cobarde, no lo sabe, no valora Cualquier hombre, te amaría a cualquier hora Corta lazos, vuela pronto, date cuenta Sin palacios, eres toda una reina Ven tranquila, yo te ofrezco hoy mi mano Ay mi amiga, no mereces su maltrato Y nunca lo dudes, a un caballero Siempre le dolerá Ver sufrir a una dama A mi lado Y ayer el perdí Lo noté en tu mirada Sé que es infeliz, no te hace mujer, ni siquiera en la cama Ya me habían contado de terrible maltrato, pero te vi con él, te llevaba del brazo Como si cualquier cosa Me dio vergüenza ajena, tu entrega y su descaro Él no sabe lo que tiene a su lado Date cuenta, estás ciega, no has notado El cobarde, no lo sabe, no valora Cualquier hombre, te amaría a cualquier hora Corta lazos, vuela pronto, date cuenta Sin palacios, eres toda una reina Ven tranquila, yo te ofrezco hoy mi mano Ay amiga, no mereces su maltrato Ay amiga, no mereces su maltrato Ángel de希望 con el corazón Gracias por ver el video